¿Cuál es la carta? La tuya. Te mando sin ti. ¿Quién es? ¿Quién es? Existen muchos magos y brujas como Harry Potter, Merlin, Sabrina, Glinda, Houdini, Gandalf, Hermione, Cris Angel, Dumbledore, David Lane, David Copperfield, la gran bruja. Pero yo tengo a mi favorito, Palomares Magic. ¿A qué edad aprendiste a hacer magia? A los 11 años. ¿Qué es la magia para ti? Es conectar con la gente. ¿Tú crees que el amor es una magia? Yo creo que el amor sí es mágico. ¿Tu mago o bruja favorito o favorita? David Blaine. ¿Y qué me vas a enseñar a hacer hoy? Unos trucos buenísimos para romper el hielo. Ah, lo que me vas a enseñar es a conseguir un beso con un truco de magia. Oh, ok, claro. Pues así es, Palomares, ha sido convocado el día de hoy porque vas a cambiar mi vida. Voy a cambiar tu vida. Yo por muchos años te he pedido que me enseñes un truco. No se ha logrado, no por ti, sino por mí. Sí, ha sido falta de coordinación. Bueno, pero hoy llegó el día. Tienes casi 20 años de experiencia en esto de la magia. Desde que llegó tu carta de Hogwarts. Me puse las pilas, me apliqué y ahora ya soy mago profesional según Hogwarts. Y tú tienes un truco que hizo que Hermione te diera un beso. Sí, logré que Hermione te besara. Yo quiero que me enseñe ese truco. Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué tal nos sale. El café es parte del truco. Vamos a aprender magia. Todo está en dos cosas, ¿ok? En cómo dices las cosas y mis direcciones. ¿Es algo que es mis direcciones? Mis direcciones malas. Bueno, algo así. Más bien, tú diriges la atención de la gente a donde tú quieras que sea. Ah, claro. Mis direcciones. Y tú estás viendo acá y el truco está pareciendo por acá. Exactamente. Donde estén tus ojos, donde quieras que la atención esté en la gente, ahí vas a estar, ¿sí? Si volteo para acá, yo tengo tiempo para hacer cosas acá. Y así fue como comenzó mi camino para convertirme en el mejor mago del mundo. Palomar Smagic, mi sensei, mi maestro, mi gurú, mi mentor, mi consejero, empezó a mostrarme las artes más antiguas de la magia. Y aunque fracasé una y otra vez, yo seguía aprendiendo y con los ánimos en alto, intentando e intentando para lograr mi meta. Y después de mucho sacrificio. ¡Oh! ¡Esto es mago! ¡Bien hecho! ¡Estoy listo! Ahora sí, vamos a España. ¡Esto es muy linda! Y después de mucho tiempo, muchos días, muchas noches, desvelándome, aprendiendo de magia, brujería y hechicería, ha llegado el momento en el que te voy a hacer un truco de magia. Ajá. Si adivino tu carta, me das un beso. Ok. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. ¿Muy lista? Muy lista. ¿Te gusta la magia? Sí, sí, me encanta. Te encanta la magia, ¿no? ¿Cuál es tu mago o bruja favorita? Mago Palo. Mago Palo Mago. Buena respuesta. Muy bien, muy bien. Él fue mi mentor, Chocolata. Momento de hacer magia. Un poco nervioso, no voy a negar. Estoy lista, estoy lista. No he practicado lo suficiente, la verdad. Bueno, aquí hay un mazo de cartas normal, como cualquier... Ahí va, está poniendo el camión. Aquí hay un mazo de cartas normal, como cualquier otro, ¿ok? ¿Lo puedes ver? ¿Lo quieres ver? Normal, ¿no? No hay truco. ¿Hay truco o no hay truco? Hay truco. Ok, entonces... ¿Qué? Ok, entonces, como todos los trucos empiezan, quiero que tú elijas una carta de aquí, la que tú quieras, ¿ok? Qué nervios. Esta, no te la enseño, ¿verdad? ¿Esa? No, no, no. Pero sí quiero que la veas muy bien tú, ¿ok? O sea, muy bien. Quiero que la recuerdes, ¿ok? ¿Ya? Porque eso es muy importante para el truco, ¿ok? Entonces, cuando quieras, la pones aquí, como tú quieras. ¿No se las enseño? No. Ah, bueno. Como si quieres, sí. Ahí está. Debe ser esa. Sí, sí, sí. Ok, yo no voy a ver. Te enseñala. Tú recuérdala. Muy bien, ¿ok? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, ahora sí, ponla aquí, por favor. ¿Quieres que la revolvamos? Sí, obvio, claro. ¿Cuántas veces? Tres veces. ¿Tres veces? ¿Cuándo llevan dos? ¿Yo lo puedo? Sí. Pero... Cuando tú quieras. Ahí está, ¿ok? Ok. Entonces, lo más sencillo de un truco sería que yo vea las cartas y que diga, se cuente, como que, ah, pues lo voy a adivinar viendo todas las cartas que hay aquí, ¿no? O sea, eso es como que algo muy sencillo. Simplemente ver así las cartas y decir, ah, es esa. Pero, pues no. Este truco no es así. Lo que quiero que hagamos es que tú misma encuentres tu carta, ¿ok? Ok. Porque eso es mucho mejor y creo que el truco lo va a hacer mejor. Entonces, quiero que pongas así tus dedos. Ok. Así, así. Que lo voy a poner ahí, ¿ok? Apertado. No, así, pero... O sea, hazle así bien. Es que es importante que le hagas bien esto, ¿por qué? Pero, pues, es que no me explico. Así, como una garra, como una garra, ¿ok? ¿Lista? Sí. Ok, ahí está. Agárralo fuerte. Más fuerte. Menos fuerte. ¿Qué? Necesito que le hagas bien fuerte, ¿ok? Ok, ok. Es que no tengo que estar fuerte. No hay con dedos. Pasa nada, pasa nada. ¿Qué? ¿Lista? Ahí va. ¿Fuerte? ¿Tú vas a tirar? ¿Eh? ¿Tú vas a tirar? ¿Fuerte? ¿Más fuerte? ¿Menos fuerte? ¿Cuál es la carta? ¿La tuya? ¿Te matas y dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te merezco lo es o no? ¡Obvio! ¿Cómo? ¿Me lo ves? No, ma, yo no soy un impacto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Te lo esperabas o no? Nada, no me puedo creer. Nuevo Palomares es un genio. ¡Wow! ¡Sí! No me puedo creer. ¡Magia! ¡Hopworks! ¡Hala! ¡A la baño!